Bueno, pues hola a todos, soy Ramón Cutanda y en este vídeo os voy a enseñar tres cosas. Uno es cómo descargar vídeos de YouTube para tenerlos en el ordenador, en nuestro disco duro. La segunda va a ser cómo recortar trozos o fragmentos de ese vídeo que nos interese. Y por último vamos a ver cómo poder unir estos tres archivos de vídeo. Bien, para eso lo primero vamos a descargar un archivo de prueba. Vamos a ir a YouTube y no voy a descargar nada en particular. Cualquier vídeo que encuentre, pues este de voz de esponja, por ejemplo. Y para descargar nos vamos a ir a una web que se llama clipconverter.cc. Apuntad esta web porque esta es la que va a ser el corazón o lo más importante de todo. Bien, lo primero que tenemos que hacer es copiar la dirección de este vídeo. Para eso podemos usar botón derecho y la opción copiar la ruta del enlace. Otra opción puede ser abrir el archivo y copiarlo directamente desde la parte de arriba. Esta parte es la URL y es la dirección directa del vídeo. Esto mismo de aquí, si os dais cuenta, por ejemplo, empieza en CX y termina en AS, sería exactamente lo mismo que si pincho botón derecho y le doy a copiar la ruta del enlace. Bien, una vez que ya tengo esa ruta, esa URL o dirección multimedia, como llama aquí en clipconverter.cc, pincho con el botón derecho y le doy a la opción pegar. Y como veis, aquí aparece la dirección de ese vídeo. Seguidamente le damos a continuar, con lo cual la web analiza el vídeo y nos muestra varias opciones. Nos interesa, normalmente vamos a querer siempre la versión de mayor tamaño porque va a ser la de mayor calidad. También podemos saber la calidad por estos números al lado de la P. A mayor número, más calidad, más tamaño de pantalla. Bien, una de las cosas geniales de clipconverter.cc es que no solamente nos va a permitir descargar el vídeo en el formato original, sino que además nos va a permitir descargar únicamente el audio en formato MP3. De modo que si queremos alguna canción y queremos descargar solo el audio, no el vídeo, podemos también hacer un archivo MP3 simplemente marcando este botón de aquí. En este caso nos interesa el vídeo, no solamente el audio, por lo tanto pinchamos en comenzar. Comienza el proceso de análisis y de conversión. Bien, no sé por qué mi ordenador nunca me aparece, sin embargo he comprobado que en otros muchos ordenadores sí que aparece aquí una casilla, una opción para marcar. Si eso aparece, esa opción hay que quitarla, porque si no aparece un gestor de descarga, veréis que el vídeo en lugar de acabar en .mp4, que es el formato que tienen los vídeos de YouTube, veréis que acaba en .mp4.exe. Ese no es el formato que queremos, el formato que queremos es el original. Insisto en que no he probado con Internet Explorer, vamos a probar a ver si con Internet Explorer aparece esa casilla que os comentaba. Vamos a probar. A mí desde luego en Firefox no me aparece, pero si saliera sería interesante que vierais la opción que yo os comentaba. Aquí está, ¿veis? Esta opción que yo decía, descargar con un acelerador, esa opción hay que quitarla, ¿de acuerdo? Esa opción, pinchamos la casilla, la quitamos. Como veis se ha abierto una pantalla nueva de publicidad, esta la podemos cerrar, ¿vale? Y ya tendríamos el vídeo listo para descargar. Simplemente pinchamos en descargar y le damos a guardar, por ejemplo, en el escritorio. Y bueno, pues después del tiempo que tarde el vídeo en descargar, ya lo tendremos en nuestro disco duro. Bueno, pues hago una pequeña pausa mientras se descarga el vídeo y ahora cuando esté, continuamos. Bueno, en lugar de simplemente esperar, continúo explicando. Bien, el segundo de los programas que vamos a utilizar es una herramienta que parece, al principio de entrada para la página web parece que es un programa malo, pero en realidad es fantástico, fantástico el programa. Se llama Xmedia Recode, X-Media Recode, recode. Como veis la primera página es Xmedia Recode.de. DE son las páginas de Alemania, ¿vale? Y como digo, la página web aparentemente esto es súper cutre, no parece que sea un buen programa, pero es una de las mejores aplicaciones que he probado nunca. Nos vamos a la sección Download, Descarga, y aquí tenemos dos opciones. Una con instalador, que sería la primera, y otra para llevar, por ejemplo, en un pendrive. Nosotros vamos a instalar, con lo cual pinchamos aquí en esta primera opción de Download. Como veis todo aparece en alemán, porque la página del desarrollador es alemán, pero aún así ya veréis que luego está en español. Voy a darle atrás. Y como digo, le damos a Download. Descargamos este archivo y vamos a, como siempre, vamos a hacer la instalación. Vale, vamos a limpiar. Una vez que termina, bueno, podemos simplemente hacer doble clic para instalar. Si nos aparece la advertencia de seguridad, le decimos que sí, ejecutar. Aunque la instalación no está en español, solamente está en alemán, inglés, francés e italiano, dejad el inglés porque luego el programa aparece en español. Entonces no hay ningún problema. Le damos a Continuar, le damos a Next, aceptamos el acuerdo, Next, Next, Next. Podemos hacer un icono en el escritorio para que sea más fácil ejecutarlo. Next, Install. Bien, y ya está. Si dejamos marcada la casilla, se va a abrir el programa, como lo vamos a utilizar ahora mismo. Pues sí, dejamos marcada y de momento ya ha cargado el programa. Bien, vamos a buscar el vídeo que ya habrá terminado de descargar, con lo cual vamos a Descargas. Y como vemos, tenemos aquí el vídeo que es Give with Sound... Bien, pues pinchamos y lo arrastramos hasta la ventana de navegación. Otra forma, vamos a quitarlo, botón derecho Borrar. También podemos agregar archivos pinchando en Abrir archivo y luego nos vamos a Descargas, nos vamos aquí al GIF, bla, 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 bla. Vale, pues ya tenemos aquí el vídeo. Bien, lo importante, hay varios pasos importantes. El primero es asegurarnos de que el formato es exactamente el mismo que el vídeo de origen. En este caso, recordemos, YouTube nos va a hacer siempre un archivo .mp4. Si volvemos a la página de la descarga, recordamos que aparece aquí mp4. Bien, no creo que me equivoque si digo que todos los vídeos de YouTube son mp4. Yo al menos no recuerdo ninguno en otro formato. Por lo tanto, como digo, es muy importante que en formato y en extensión de archivo mantengamos mp4. Segundo punto fundamental para conservar la calidad original y mantener el vídeo igual que el original y que no pierda calidad, en lugar de la opción Convertir, vamos a utilizar la opción Copiar. De ese modo, no vamos a cambiar nada del vídeo original, únicamente recortar. Una de las buenas cosas por las que me encanta XMedia Recode es precisamente por esta opción. La inmensa mayoría de programas de vídeo, cuando hacemos un recorte, va a recomprimir y vamos a perder calidad. Con XMedia Recode, no. Bien, la segunda opción es, nos vamos a Audio y exactamente lo mismo. En modo, quitamos Convertir y lo pasamos a Copiar. De esta manera nos estamos garantizando que tenemos el programa exactamente con el vídeo, perdón, exactamente con la misma calidad que el original. Por último, nos vamos a Filtros Vista Previa y aquí podemos navegar por el vídeo, podemos ir viendo todo el vídeo y cuando lleguemos a la parte que nos interesa, por ejemplo, la parte esta del perro, pinchamos aquí en la parte Inicio, establecer cuadro de inicio. Que bueno, si queremos verlo con más precisión, podemos reproducir. ¿Vale? Y podemos también pasar cuadro a cuadro para ir fotograma a fotograma. Por ejemplo, si queremos ver el sitio exacto, queremos dejar el sitio exacto en el que aparece el primer fotograma del perro, podemos ir pinchando paso a paso un fotograma a la vez, fotograma a fotograma, fotograma a fotograma, hasta aquí. Y entonces marcamos aquí el cuadro de inicio. Eso le vamos a decir que queremos que empiece a recortar aquí. Y vamos a dejarlo hasta que termine el perro. Bueno, pues hasta aquí, ¿no? Vamos a darle un pelín para atrás. Si no recuerdo mal, esta opción nos permitía retroceder un poco. No, no era esta. Bueno, le damos un pelín hacia atrás. Vale, hasta aquí. Y entonces pinchamos en la segunda opción que es establecer el cuadro de término. Es decir, quiero que esto termine aquí. Como veis, la duración que he dejado es de 7 segundos de un vídeo que originalmente duraba 10 minutos. Pues de 10 minutos lo hemos dejado en 7 segundos. Bien, pues ya está todo. Solo nos quedan hacer dos cosas. La primera sería establecer la ruta de salida. Por defecto, nos lo va a guardar en la carpeta de vídeos. Es decir, si nos vamos aquí a nuestras carpetas con distintas opciones, pues nos vamos a ir a la opción de vídeos. Si lo queremos cambiar, bueno, pues nos vamos aquí abajo a la derecha, le damos a examinar y podemos elegir cualquier otro lugar. Pues, por ejemplo, el escritorio. O lo que queramos. Bien, cancelamos. Nos vamos a la parte de arriba. Añadimos tarea. Pinchamos en añadir tarea. Si nos vamos aquí a la pestaña de tareas, podemos ver que efectivamente aquí tenemos toda la información. Tenemos que va a empezar en el minuto y 2 segundos, que va a terminar en el minuto y 10 segundos. La duración total va a ser 7 segundos en formato MP4. El tamaño, bla, bla, bla. Y que el audio va a ser copiar y el vídeo va a ser copiar. De acuerdo. Pues pinchamos en codificar y automáticamente empieza la tarea. Pues ya ha terminado. Bien, vamos a hacer un segundo recorte de este vídeo. Volvemos de nuevo a... Bueno, como veis, la tarea ya se ha limpiado porque ya ha terminado, con lo cual esa tarea ya no está pendiente. Volvemos de nuevo a filtros y vista previa. Y volvamos a seleccionar cualquier otro trozo. Vamos a, por ejemplo, el flan este. Hala. Pin 3pio. Avanzamos un poco. Y final. Y volvemos a pinchar aquí establecer cuadro de término. Añadir tarea. Y ahora directamente podemos hacer sin necesidad de codificar podemos hacer otro. Simplemente podemos hacer tareas. Por ejemplo, inicio y fin. Añadir tarea. Y vamos a elegir otro trozo. El último. Pues este mismo. Hala. Inicio y fin. Uno más atrás. Ahí. Y fin. A añadir tarea. Si ahora vamos a la pestaña de tareas vemos como tenemos los tres recortes que he establecido. Con lo cual, como decía, no hace falta ir codificando uno a uno. Digo que la herramienta Xmedia Recode es fantástica además de ser gratuita. Nada de piratear. Bien. Pinchamos en codificar y como estos vídeos son muy cortos como veis prácticamente es instantáneo. Otra de las cosas buenas es que al copiar el archivo original al no tener que convertirlo en ningún otro formato el tiempo de procesado es prácticamente la velocidad de vuestro disco duro. Vale. Pues ya tenemos aquí si nos entramos en la carpeta de vídeos vemos como tenemos estos cuatro vídeos que hemos creado y ahora lo que nos va a interesar es unirlos porque ahora mismo como veis todos estos vídeos van sueltos. Pero nosotros ahora queremos juntarlos y queremos que todo esto sea un solo vídeo. Para eso nos va a hacer falta otra herramienta adicional que se llama MP4 Joiner. Como veis aparece mp4joiner.org está también en español con lo cual la web también está en español. Además esta también es muy buena porque también está para Mac y Linux pero nosotros elegimos la opción de Windows que es la opción que tendréis la mayoría. Pinchamos en descargar. Bueno en este caso ya lo tengo yo descargado en mi ordenador con lo cual pues no vamos a esperar simplemente me voy a ir a la carpeta de descargas porque ya lo tenía aquí de antes de una prueba de antes y bueno pues simplemente como siempre bueno aquí aparece para descargar le doy a cancelar simplemente hacemos doble clic igual que antes estamos seguros si esta herramienta también como digo es gratuita con lo cual no hay ningún problema de virus ni nada en este caso la instalación ya aparece en español desde el principio con lo cual nada siguiente acepto siguiente 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 crear icono en el escritorio vale instalar y como igual que antes podemos ejecutar directamente mp4 joiner bien aquí como veis más fácil imposible esta herramienta es súper simple tenemos dos opciones agregar el vídeo y seleccionarlo de nuestra carpeta de vídeos o como hicimos antes simplemente si nos vamos al explorador de windows vamos a vídeos seleccionamos todos los archivos pinchamos y arrastramos bueno pues cada uno puede hacer lo que le resulte más cómodo vale voy a quitarlos todos vamos a quitar agregar vamos de nuevo a vídeos y si en vídeo pinchamos en los cuatro vídeos bueno por si no lo sabíais si alguien no lo sabe para seleccionar varios vídeos si pincho la tecla control es decir si mantengo pulsada la tecla control mientras pincho puedo seleccionar vídeos sueltos como veis he seleccionado solo estos tres si utilizo la tecla mayúscula puedo pinchar desde el primero hasta el último es decir pincho en el primer vídeo aprieto mayúsculas me voy al último vídeo y entonces se seleccionan todos y pincho de nuevo en abrir bueno pues esto es tan fácil como pinchar en unir y entonces todos los vídeos que tengas seleccionado como veis aparece abajo que mi vídeo final va a tener una duración de 37 segundos y un tamaño total de 6 megas vale pinchamos en unir elegimos donde lo queremos en este caso pone salida como un nombre por defecto yo puedo cambiar por ejemplo recopilación vídeos bob esponja por ejemplo y pinchamos en guardar como veis al ser también una copia es tremendamente rápido prácticamente no hay que esperar nada pinchamos en close para cerrar y si vamos a nuestra carpeta de vídeos además de los que ya teníamos antes vemos ahora como tenemos uno que es recopilación vídeos de voz de esponja con la duración de 39 segundos con lo cual bajo un poco con lo cual como vemos aquí tendríamos unidos todos los vídeos de manera gratuita con herramientas gratuitas y además sin perder calidad como veis este vídeo que hemos juntado la calidad ya es un poco mala si encima lo hubiéramos recomprimido pues la calidad final hubiera sido desastrosa bueno pues eso es todo espero que este vídeo os haya sido de utilidad y de interés y pues nos veremos en algún próximo vídeo chau